Te agradecería mogollón que durante el vídeo le dieras un pedazo de like, lo compartieras y te suscribieras. Pero recuerda activar la campanita, si no, no podrás ver más vídeos como el mío. Te dejo con el vídeo. No, 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 no. Y el secretario de agricultura, Steven Sensky. Muchas gracias, Steven. Lo agradezco. Y le diga a Sonny hola. Él está haciendo un trabajo tremendo. Realmente tremendo. Él había zanjado la relación con Huawei, marca china, tanto de fabricante, tanto de hardware como de software propio, que lo hablaremos de él, pero sobre todo de redes. Redes 4G, 5G, incluso 3G creo que tenían también. Y eso es lo que a Estados Unidos, como habéis visto en las imágenes de antes, sobre todo a Trump, no le ha gustado. ¿Por qué? Porque tecnológicamente han avanzado mucho más que muchas empresas estadounidenses o incluso que el propio gobierno estadounidense que por ahí van los tiros y no le ha gustado. Estados Unidos sigue resumiendo mucho porque es una trama de política, 5G, tal y cual. Ellos siguen pensando que Huawei han sacado esta red para seguir espiando a Estados Unidos a nivel político, a nivel económico. Bueno, unas grandes movidas. Total, ¿qué ha dicho? Vale, pues muy bien. ¿Qué va a pasar? Que yo no te voy a dar infraestructura a nivel de software, Google, para que podáis seguir dando actividad a vuestros usuarios. ¿Qué significa? Que les ha dado 3 meses, o sea, el 19 de agosto, exacto, Google va a cerrar el grifo a lo que es Huawei, con lo cual los dispositivos no van a poder actualizar a Android 10. Y entonces ahí van a tener un problema de parches de seguridad que no van a tener, actualizaciones no van a tener, aplicaciones van a dejar de funcionar, accesos a Play Store no van a tener, o sea, va a ser una movida bastante gorda. La gente de Huawei, la gente que tiene el mismo móvil Huawei, debería estar asustada. Asustada, hombre, tanto como asustada yo diría que no, pero si se pueden cambiar de marca de móvil, yo personalmente lo haría. Es verdad, mucha gente dirá, bien, Huawei son chinos, pero ¿por qué otras marcas chinas como por ejemplo Oppo o Xiaomi, que Xiaomi es el rey de ventas, no les afecta? Pues por esta infraestructura o este despliegue de redes, sobre todo de redes móviles, en este caso 5G, no le ha gustado a Estados Unidos, con lo cual le ha parado los pies, incluso le ha vetado el acceso a actualizaciones. Pero Huawei, que es muy lista, ha dicho, vale, tú me vetas el 19 de agosto, no tengo acceso ya a servicios de Google, perfectos. ¿Cuál es la solución que yo voy a proponer a todos mis usuarios para que sigan utilizando mis móviles? Vale, pues saco mi propio sistema operativo llamado Hong Meng OS, Hong Meng, ¿vale? OS de sistema operativo, el cual es compatible con las aplicaciones de Android, con lo cual las que desarrollen se van a poder utilizar. Supongo que tendrá una tienda de aplicaciones en la cual la gente que tenga un Huawei, a una gran actualización, le van a limpiar la cara o lo tienen que formatear, bueno, ya dirán cómo hacerlo, y podrán seguir utilizando su móvil físico Huawei con un sistema operativo llamado Hong Meng, como hemos dicho, que aquí abajo tenéis el nombre en texto, y se podrá seguir utilizando. Va a ser un problemón, porque realmente muchas aplicaciones o muchos programadores, hasta que realmente se pongan las pilas y conviertan las aplicaciones en Hong Meng, va a tardar bastante. También es verdad que se puede ver al revés, que las aplicaciones pueden abrir las de Android, incluso con un 60% más de velocidad. Está un poco todo en el aire, pero ahora mismo están desarrollando su software a toda prisa, porque tienen tres meses de plazo. ¡Buff! Menuda movida. Yo creo que esto solo ha hecho que empezar, porque muchas marcas que también colaboran con ellos, incluso en temas de redes o comparten redes, se van a ver afectadas, chicos. Por favor, dejadme aquí abajo, en los comentarios, qué pensáis, cómo puede evolucionar la historia, cómo puede acabar, si tenéis un móvil Huawei, o si siempre os amó la Huawei Honor, que es lo mismo, que es la segunda marca. Dejarlo, porque me parece bastante interesante vuestra opinión. La mía es que si yo tuviera un móvil Huawei Honor, ahora lo vendía. De hecho, mirad, aquí tenéis un vídeo de Wallapop, una página principal de venta de segunda mano, de compra-venta, cuántos móviles Huawei y cuántos móviles Honor hay a la venta, y todos precintados, en buen estado, dándoles un buen lapo de cara para venderlos, porque se los tienen que tragar con patatas. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Chau!